Música Hoy, 16 de julio, fieles y devotos llegan al Barrio El Carmen de Valledupar para rendir culto a la Virgen y reforzar su fe. El barrio lo registraron, Barrio El Carmen, por gente santandereana que fueron desplazadas, llegaron aquí hace 70 años, las cuales le pusieron al Barrio El Carmen porque eran de bote las Virgen del Carmen, que eran los navarros, los Valentín Quintero y los Borques y los Castañeda. Esas fueron las primeras familias, más que todo los navarros borroques, registraron esto como Barrio El Carmen. Hoy en día agradecemos a esta gente, que hoy han fallecido, pero estamos orgullosos de llevar este nombre Barrio El Carmen. Bueno, ¿qué se hace normalmente aquí en el Barrio del Carmen un 16 de julio? Un 16 de julio se celebran las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. ¿Qué se hace? Alborada, concurso de patinaje, atletismo, concurso de saco, la cuchara en el huevo, el lavar el premio, el campeonato de fútbol. Son cosas patronales que vienen sucediendo desde hace 50 años que tiene de estar celebrando las fiestas patronales normales, que las celebran Valentín Quintero con todos los santandereanos que fueron llegando aquí al Barrio El Carmen. ¿Qué programación tenemos para hoy invitando aquí a la comunidad valduparense? Hoy en la programación que tenemos es la alborada. Primero que todo hicimos una alborada a la Virgen del Carmen a las 6 de la mañana, la decoramos como estaba de bonita, hicimos alrededor de un ramo de flores bien bonita. Ahora en la mañana tenemos concursos, tenemos un juego espectacular de niños, vamos a correr, tenemos una concentración de las bares premios, va a haber castillos, va a haber concursos de atletismo y en la noche tenemos un juego, un espectáculo musical donado por la alcaldía, por nuestro alcalde Néstor Oroco, Olímpica Estéreo, que le agradecemos mucho, y a la gobernación encabezada por la primera dama Elvia Milena, el secretario de gobierno Eduardo Esquivelli, y cultura departamental y municipal.